2017 Doña, que fue lo que pasó con su hijo ¿Eso es un hombre de un colmado que lo agarró y le entró a golpe? Y después que le dio golpe, buscó a los dos hijos de él para que le terminaron de rematar a él Estaba vendiendo plátanos con un hombre, entonces ellos se pararon a contarle unos plátanos a otro hombre frente al colmado, entonces el hombre como que se lo aperrió para que se fueran del frente, para que no le gustaran los plátanos a él. Entonces el niño le dijo, porque le dieron 10 minutos para que no tenga que contarle los plátanos, y lo que hizo fue que le pateó los plátanos, y lo reempujó y le dijo, yo estoy diciendo que te me quites de ahí de mi frente, y después que lo tumbó, lo agarró y le metió una tabana, y lo agarró por el poloche, el poloche que tenía estaba todo roto, lo arrastraron todo, estaba todo sucio, lleno de lobo, de las cartas que le dieron, y después le buscó a los dos hijos para que le dieran. ¿En qué sentó el paso rojo? Ahí arriba, en la subida del hoyo. ¿Cómo se llama el hombre? Yo no sé cómo se llama, Ana, Aníbal, Aníbal, él tiene un colmado, sí. ¿Él tiene un colmado? Él tiene un colmado, el hombre, por eso se le dio. ¿Usted va a creer contra él, por eso? Claro que sí, porque es un abuso, él no podía hacer eso, porque por una sencilla, porque él no tenía motivo, ni razón de darle golpe, porque si fuera que el niño se estuviera poniendo de fresco con él, es otra cosa, pero es un muchachero que andaba trabajando, era. Él aparece mucha gente así, abusadora, que hay que ponerle en su puerto, hay que ponerle en su puerto, porque son demasiado frescos. ¿Cuál es su nombre? La gutaria es que le dieran a uno de los gobiernos. ¿Cuál es su nombre? Ana Luisa. Ana Luisa. ¿Cuál es su padre? Ahí, 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 ahí. ¿Cuál es su padre? Gracias por ver el video.